Más tarde esa noche, los Graham estaban de vuelta en su casa acabando de cenar. La señora O'Malley y el señor Barbera ya se habían retirado, así que la pareja estaba disfrutando su presencia mutua mientras limpiaban la mesa. Se sinceró Terry. ¿Cómo lo hice? Preguntó Candy mientras se ponía un delantal para lavar los platos. Muy bien, diría. Especialmente tomando en cuenta que hiciste tal escándalo acerca de tu incapacidad de hablar en público. Contestó él con naturalidad mientras dejaba los platos en el fregadero. ¿En verdad? Cuando estaba ahí pensaba que estaba echando todo a perder. Ahora solo me alegro de que haya acabado. No te preocupes más. Después de eso insistirán un poco para obtener otra entrevista. Pero si no consiguen lo que quieren, pronto encontrarán algo más para mantener entretenidos a sus lectores. Y se olvidarán de nosotros. Te prometo que no tendrás que pasar por esto de nuevo, pecas. Finalizó rozando brevemente la punta de su respingada naricita con un dedo. En verdad lo espero. Es realmente extraño ser cuestionada sobre tu vida privada por un completo extraño. Pero ahora que... Que terminó. Me puedo olvidar de todo, ¿verdad? Terry miró su esposa. Y en un gesto reflejo levantó la ceja izquierda. Ella supo inmediatamente que él no iba a dejar el tema aún. De hecho, antes de que cerremos el tema, tengo solo una queja. Dijo cruzando los brazos sobre el pecho mientras se recargaba en la mesada de la cocina. ¿La tienes? Preguntó con un tono que lo invitaba a explicarse. Sí, mentiste dos veces cuando contestabas las preguntas. Y habíamos acordado apegarnos a la verdad sin revelar información muy personal. Le replochó burlón. Candy se preguntó internamente cómo hacía para verse tan guapo y ser tan molesto al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir? No mentí. Reaccionó ella a la defensiva. Terran sus aquí las primeras líneas del monólogo de la apertura de Ricardo III, pero hace pequeños cambios en los versos. Oh, si lo hiciste, la contradijo más enfáticamente. Pruébamelo. Lo retó dejando los platos a un lado y volteando a verlo. Primero dijiste que soy el mejor de los hombres, y ambos sabemos muy bien que eso no es verdad. Por Dios, Terry, eres insufrible. ¿Cómo? Insufrible. Ah, respondió con una media sonrisa en sus labios, pero aún así insistió. Insisto que eres el mejor de los hombres para mí. Lo dejé claro y no es una mentira. El joven no hizo ningún intento por esconder una sonrisa pícara ante su respuesta. De hecho, sí, remarcó tras un segundo silencio, con un asentimiento de cabeza. No puedo negar que me halagas, pero tu segunda mentira aún me miente y me hiere. Tu segunda mentira se mantiene. Así que no te perdonaré tan fácilmente, concluyó haciendo un puchero. ¿Puedo preguntar cuál es la segunda mentira de la que me acusas? Dijiste que no fuiste mi novia de la secundaria. Preguntó acusadoramente. Candy se sorprendió ante esa segunda acusación. Claro que no lo niego, respondió fanfarronamente. Lo dije porque, la verdad, no éramos novios en el San Pablo. Dijo, dándolo por un hecho. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede decir eso, señora Graham? Eres mi chica en el colegio. Tú eras mi chica en el colegio. Insistió él decididamente. Claro que no, nunca me lo pediste. Contestó con las manos en la cadera. Las palabras no eran necesarias, los hechos hablaban por ellas. Nos veíamos muy seguidos, salíamos en privado juntos, bailábamos en el Festival de Mayo y, si debo recordarte, lo fui el primer hombre que te besó. Él listó en un tono juguetón. Pero eso no lo hacía oficial, insistió ella, no dispuesta a rendirse. Regresó a lavar los platos como dejando la conversación en ese momento, pero él no estaba dispuesto a dejarlo aún. Bueno, tal vez no para ti. Pero era claro como el cristal para el resto del mundo. Todos en la escuela sabían que eras mi chica. Incluso el elegante terminó por aceptarlo. Presumió. Está bien, aceptó que... Aceptó que nuestros amigos de alguna manera sabían que estábamos algo así como involucrados. Pero cuatro personas no significan todos en el colegio, respondió ella resistiéndose al argumento. Aun cuando debía admitir cierta verdad en las palabras de Terrence. Y créeme que me refiero únicamente a tus primos y a tus dos amigas, ¿y no? Para nada. Cuando dije todos, quería decir todos, dijo enérgicamente. Y después, dirigiéndole una mirada más traviesa, añadió. Por lo menos era un hecho bien conocido en los dormitorios de los hombres. Ya tú eres mi novia. ¿Nunca te has preguntado por qué todos los chicos no probaron suerte contigo? Los ojos de Candy se abrieron por una sorpresa cuando se dio cuenta de lo que trataba de implicar. ¿Y puedo preguntarte quién difundió esos rumores falsos? ¿Puedo saber quién te dio esos rumores falsos? Demandó enojándola. Enojada, dejando los platos abandonados y volteando a ver con ojos amenazadores. ¿Cómo lo voy a saber? La información siempre se filtra. Me imagino que de boca en boca, contestó levantando las manos con fingida inocencia. De boca a boca, una boca muy sucia, embustera, creo. Se burló. Tú lo hiciste, Terrence. Graham Grantchester. No puedo creer que lo hayas dicho a los otros chicos que yo era tu novia. ¿Cómo te atreviste? Candy lo acusó con un dedo amenazador empezando a enojarse de verdad. Yo no dije algo así, solo era un niño, pero criado como un caballero. Nunca me hubiera atrevido a decir tanto. Puede que, tal vez, haya actuado un poco protector una o dos veces, añadió viéndose las uñas despreocupadamente. ¿Qué quiere decir con protector? Quiero decir que los chicos normalmente hablan sobre chicas. Puede que haya escuchado alguna conversación en la que se haya mencioneado tu nombre. Como una chica bonita a la que otros chicos querían enamorar. Y, ¿cómo? Enamorar, dije. ¿Y? Preguntó echando humo. No lo recuerdo claramente, todo está borroso ahora, dijo poniéndole los ojos en blanco. Tal vez, alguna vez, o un par de veces, me vi, me unía a la conversación y advertía a los presentes acerca de los peligros de que pudieran caer sobre el joven que se atreviera a acercarse a ti. Solo como un consejo que daría un buen amigo. Lo entendieron bien, creo. Concluyó con una sonrisa petulante. ¿Los amenazaste? Eres un acosador. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo? De esta manera. Madame. Y diciendo esto, se movió rápido para abrazarla y plantarle un beso en la boca. Pero ella volteó la cara y sus labios aterrizaron en la mejilla. Quítame las manos de encima. Soy furiosa contigo. Lo sé y eso lo hace todo más provocativo. Susurró él moviendo la cara suavemente hasta que sus labios encontraron los de ella. Dándole un profundo beso que no pudo resistir. Terry, dijo ella. Pero tan débilmente que él supo que estaba por ceder. Calla, novia. Dijo antes de que los dos se olvidarán de los platos por el resto de la noche. A finales de enero, Candy estaba ocupada en un solo objetivo. Decidir el regalo que le daría a su esposo por su cumpleaños número 28. La tarea por sencilla que pudiera parecer era absolutamente difícil porque pensaba en muchas cosas y en nada en particular. Esa tarde la joven había pasado tres horas viendo escaparates en Lower Manhattan sin decidirse por nada. Desilusionada regresó a su departamento rápidamente porque aún debía acabar de cocinar. Inesperadamente, cuando su auto giró en la esquina de la calle, vio la distancia de un par de hombres. Los extraños estaban parados en la banqueta justo frente al edificio mirándolo con interés. Cuando el señor Barbera detuvo el auto frente a la escalera del edificio y Candy se bajó del vehículo, reparó en el impresionante Bentley Gris que estaba estacionado cerca del lugar donde estaban los hombres de pie. El coche costoso y el atuendo elegante de los hombres le hicieron fijar la vista para inspeccionarlos. Fue cuando se detuvo su corazón al reconocer el comportamiento distinguido de un hombre al que no había visto en muchos años. ¿Su gracia es verdad usted, señor? La joven se dirigió al hombre respetuosamente a pesar de su sorpresa. El hombre alto volteó con un gesto altivo que resultó familiar un poco confundido. Vio a la joven rubia con una boina francesa y abrigo negro que estaba hablando con él. Había algo en esos grandes ojos verdes que traían un recuerdo vago aunque no podía especificar su origen. Estoy tan sorprendida de verlo en New York, mi señor. Continuó la rubia mientras aparecía una sonrisa alegre en su cara tras haber pasado el impacto inicial. Como el hombre solo la miraba fijamente bajo al ala de su sombrero Homburg, Candy entendió que aún no lo había reconocido. Me recuerda, señor. Soy Candy, del Colegio San Pablo. Le explicó la joven haciendo una breve reverencia. Justo cuando el duque identificó el rincón de su mente donde se encontraba el recuerdo de esos ojos, el hombre junto a él le susurró algo al oído. Creo que es la marquesa, señor. Dijo el hombre, pero Candy no pudo escuchar sus palabras. Ante ese último comentario. El hombre levantó una ceja de repente. Todas las piezas del rompecabezas encajaron al comprender que no solo con quien estaba hablando, sino lo que había pasado en los últimos doce años. La recuerdo, jovencita, reconoce finalmente al duque, inclinando levemente la cabeza. Estoy muy feliz de volver a verlo, señor. Qué sorpresa. Terreno me dijo que venía. ¿Por qué mi hijo no lo sabe? De hecho, aún no he decidido si debo verlo. Respondió el hombre inexpresivo, pero Candy pudo ver un destello fugaz de tristeza en sus ojos. Esta escena es una de las pocas inspiradas en el anime. Oh, ya veo. Dijo Candy, aún más contrariada que antes, conociendo la naturaleza rencorosa de Terrence, se imaginó de inmediato que el joven no aceptaría una visita inesperada de su padre. Tal vez deje la visita para otro día, comentó Richard Granchester, en su tono flemático acostumbrado. Bueno, señor. Si me lo permite, dijo Candy tratando de tomar valor. Terrence no llegará pronto, pero estaré honrada si acepta tomar una taza de té conmigo. Pero, quiero decir, si le complace. El duque observó a la joven y tuvo una corazonada de que ella podría ser instrumental para conseguir su objetivo. Eso me complacerá mucho, respondió él. Candy y el duque entraron al edificio y el otro hombre permaneció en el auto con el chofer. Cuando la joven abrió la puerta, dudó captar la mirada subrepticia que el hombre le dio al hogar de su hijo. Sin embargo, hizo como si no se hubiera dado cuenta. Imitándola a tomar asiento mientras ella se dirigía a la cocina a dar instrucciones a la señora Omalei. Una vez servido el té, la rubia se sentó frente a su suegro haciendo su mejor esfuerzo por ser educada. Observó que Richard Granchester lucía casi igual de como lo recordaba. Solo su cabello que ahora, completamente cano, y algunas arrugas en la cara que estaban más acentuadas hacían la diferencia. Interiormente, el hombre también miró cuidadosamente la apariencia de Candy, evaluando cómo el tiempo le había convertido en una belleza como una rara combinación de dulzura y firmeza. Por lo menos Terrence no tiene mal gusto, pensó. No le quitaré mucho tiempo, su gracia. Comenzó Candy una vez que la señora Omalei dejó la habitación para continuar sus tareas. Debo recordar la única ocasión en la que nos vimos antes de ahora y lo que se mencionó sobre el futuro de Derry. De hecho, así es, contestó el hombre intrigado por la dirección que la joven había dado a la conversación. Siento que debo agradecer por tomar en consideración mis palabras esa vez. No ha sido fácil para su hijo encontrar su propio camino, pero creo que la libertad que le permitió a usted ha sido benéfica para su carácter. Veo que le ha ido muy bien para que alguien que se fue de casa prácticamente sin un centavo, admitió el duque, un poco renuente. Sí, pero hay un límite para la libertad y el desapego, señor. Por mucho que Derry necesitara distancia de sus dos padres para convertirse en un hombre, el distanciamiento de un padre no es algo deseable. Incluso para ser el más independiente, se atrevió a decir, y tal vez el reproche implícito en sus palabras solo se suavizó por la dulzura de su tono. Terres no ha mostrado ningún interés por tener un padre en casi doce años, argumentó el duque con un brillo en sus ojos que era de la misma intensidad que cuando su hijo se ponía a la defensiva. Como su padre debería saber que puede ser especialmente orgulloso y necio, dijo su comentario e hizo que el duque soltara una carcajada. Es un gran chester aún cuando haya cambiado su apellido para negar cualquier conexión. En realidad no, señor, intervino ella. Usa su segundo nombre como apellido solo... Como fachada pública en todos estos años no ha hecho trámites para cambiarlo legalmente, ¿sabía eso? El duque guardó silencio un momento. ¿Y eso qué significa exactamente? Preguntó él. No lo sé, señor. No he tocado el punto con él porque hemos estado casados por lo menos un mes, pero tiendo a creer que, por lo menos inconscientemente, no quiere romper totalmente la conexión. ¿Lo cree? Preguntó con un poco de escepticismo golpeando la sien con su dedo índice. Digamos que es el pensamiento de una esposa, señor. Creo que Terry necesita a un padre, tanto como necesita a su madre. Recuerdo que solía decir que a ella no le importaba, pero el tiempo ha demostrado que se estaba engañando a sí mismo. Es muy probable que también esté negando que lo extraña a usted. Tal vez, si se da la oportunidad, ustedes dos puedan hacer que las cosas funcionen, aun cuando el orgullo excesivo corra en las venas de la familia. El duque se rió interiormente de esta joven, y le hablaba con una franqueza que muy pocos se habían atrevido a usar con él. Puede ser más difícil de lo que usted piensa, jovencita, respondió el hombre tras una pausa a juzgar por su sorpresa. Hace un momento supongo que Terry nunca le mencionó que le escribí a su madre hace unos meses. No, no lo hizo, contestó Candy levantando ambas cejas. Pero si fuera tan amable, le agradecería iluminarme sobre ese tema. Le escribí a Leonor diciendo que buscaba reconciliarme con mi hijo. En esta carta le pedí que le preguntara a Terry si al menos estaría dispuesto a hablar conmigo. Él está de gira, pero Leonor le escribió contándole mis intenciones. Después, ella me informó que él nunca contestó ni tocó el tema con ella. Candy estaba asombrada por esta nueva información. Entendió que al orgulloso Richard, Granchester debió haber necesitado mucho valor para recurrir a Eleanor. Para que le ayudara, estaba conmovida por esta muestra de tiernos sentimientos hacia su hijo. Tal vez nunca contestó porque tenía la mente ocupada en estos otros asuntos, señor. Debo confesar que puedo hacer. Pudo haber sido una situación, una gran distracción durante ese tiempo, porque fue justo después de su gira. Bueno, que ya fue mi casa, debo proponer matrimonio. Nos casaremos en tres semanas después de eso. Me temo que he monopolizado su atención hasta ahora, pero eso no significa que en verdad no le preocupe... ¿Usted? Oh, no lo sabía. ¿Piensa que debo quedarme hoy y encontrarme con él? Candy le dio la cabeza, como evaluando su respuesta. Bueno, creo que las cosas podrían no ir tan bien si se le toma por sorpresa, concluyó. Porque no me permite hablar con el primero. Puede que incluso le tome algunos días convencerlo. Al final, puede que incluso no funcione. Está dispuesto a esperar para ver si se le puede persuadir. ¿Cuánto llevará eso? Deme una semana, repuso ella con seguridad. Que sean dos semanas. Me quedaré en New York por dos semanas, esperando que me contacte, si así lo desea. Si no lo va a hacer, le agradeceré que me llame usted. Es un trato, señor. Concluyó ofreciendo la mano a su suegro. Hecho. Contestó el hombre estrechando la mano pequeña. La pequeña mano de Candy. La pequeña mano de Candy, Dios mío. Terrence y Candy eran diferentes de muchas maneras. Pero tenían algunos rasgos en común. Ser necios era una de las características que compartían. Coloquen a dos personas de carácter fuerte y obstinado bajo el mismo techo. Y habrá problemas, no importando cuánto amor haya entre ellos. Por esa razón, aun cuando Candy tenía las mejores intenciones de promover la reconciliación entre su esposo y el duque, estaba tomando grandes riesgos. Esa noche, cuando su esposo regresó del trabajo, estaba decidida a tocar el punto y hacer lo posible por convencerlo. Pero al ser una esposa inexperta, le faltó sondear el humor de su marido antes de hablar del asunto. Los ensayos de Ricardo III habían empezado ese día y Terrence estaba absorto en el difícil proceso de sudiarla, sí que de su personaje. Le había dicho a su esposa que durante los siguientes semanas la rutina se vería seriamente afectada. Lo que quería decir que pasaría largas horas estudiando, solo sin que se le interrumpiera. Por tanto, temiendo que pronto desaparecería su biblioteca para un par de horas de estudioso intenso, Candy decidió abordar un tema justo antes, bueno, justo después de la cena. ¿Te ríe alguna vez piensas en tu padre? Se atreve a preguntar mientras él tomaba el té, y la señora Amalé ya se había retirado. No, nunca, fue la filosa respuesta de Terrence, no, nunca. De todos los temas que hubiera deseado tocar esa noche, su padre era el último, especialmente cuando su ánimo estaba caldeado tras los tropiezos normales de un primer ensayo. Candy percibió su tensión, pero aún contra una voz interna que le decía que esperara otro momento, decidió seguir con su plan y continuó. ¿De verdad no crees que han pasado muchos años desde la última vez que se vieron? insistió ella tomando ociosamente dos terrones de azúcar para su té. Precisamente hemos vivido lejos y distanciado demasiado tiempo para preocuparnos el uno del otro. El joven se encontró concentrado en su té. Al responder, inconscientemente comenzó a golpear la mesa con sus dedos. ¿Cuánto tiempo? Preguntó ella sin cesar. Desde que dejé el San Pablo, por supuesto. Hace más de once años, contestó él. Esta vez siendo realmente que su temperamento se elevaba ante la insistencia de Candy sobre el tema. Así que es prácticamente el mismo tiempo que tú y yo estuvimos separados. Si pudimos hacer que las cosas funcionaran después de tanto tiempo, no veo por qué tu padre y tú... No hay punto de comparación. La cortó a la mitad. Con evidente indignación en su voz, las cosas pasaron entre mi padre y yo. No puedo olvidar ni perdonar. Me llevó con él solo para abandonarme cuando era un niño. Ningún padre decente hubiera hecho eso. Tú me dejas en Inglaterra sin muchas explicaciones. Yo te dejé aquí en New York. Después así funcionó. Argumentó. De regreso con igual vehemencia en su voz. ¡Demonios, Candy! Comenzó a elevar la voz mientras lanzaba la servilleta a la mesa. La sola idea de comparar nuestra relación con la de mi padre y yo es ridículo. Cuando tú y yo nos dejamos fue porque simplemente siempre pensamos que era lo mejor que... Uno podía ser por el otro. Fue más equivocados que estuviéramos en nuestra apreciación. Lo hicimos por generosidad, mientras que mi padre nunca ha tenido excusa para abandonar a su hijo, salvo porque yo era hijo de la mujer que él odiaba. ¿Cómo sabes que esa era la verdadera razón? Si tuvieras la oportunidad de hablar... Basta, pecas. Intervino él de mal humor. ¿Sea dónde vas? He estado hablando con mi madre, ¿verdad? Preguntó acusativo. No, tu madre y yo no hemos discutido este tema. Respondió sintiendo que su temperamento había soportado bastantes golpes para permanecer calmada. Entonces, ¿qué sucede contigo? Nunca hemos discutido sobre mi padre y no veo la razón para empezar a hacerlo ahora. El tema está cerrado. Concluyó levantándose de la silla, listo para escaparse de la soledad de la biblioteca. Sabía que estaba a punto de explotar. En esos casos era preferible estar solo y esperar a que su humor se diera, pero Candy tenía otros planes. Terry, ¿qué pensarías si te dijera que tu padre está aquí en New York y quiere verte? ¿Aún así lo considerarías un tema cerrado? Sugirió ella como último recurso para mantenerlo enfocado en el asunto. Así que el objetivo de esta conversación es blotó finalmente. Mi padre vino durante mi ausencia y convenció a mi esposa para interceder por él. ¿Quieres usarte para chantajearme? Ese es el tipo de arma traicionera que Richard Granchester haría. No ha cambiado nada. Te prohíbo que vuelvas a hablar con él, Candice. ¿Por qué tienes que cambiar todo y hacer ver las cosas tan retorcidas y perversas? Respondió levantándose también de la silla. Con un robor que era evidencia física de su furia. El hombre cruzó el Atlántico solo para verte y está dispuesto a tragarse su orgullo. ¿Y tú solo ves que quiere chantajearte? Y no me puedes prohibir nada. Aún así eres la misma chica entrometida que conocí. No tienes la más remota idea de lo que ese hombre nos hizo a mi madre de a mí. Y lo que nos hubiera hecho a ti y a mí y a nosotros si yo lo hubiera permitido. No hay manera de que lo deje entrar a mi vida de nuevo. Nunca te entrometas en cosas que no entiendes, Candice. ¿Crees que soy tan torbe que no puedo entender que él hirió con su ausencia y abandono emocional? ¿Crees que ignoro que fue un verdadero patán con tu madre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! Gritó señalándola con un dedo acusatorio. Has estado hablando con mi madre y lo negaste. Está bien. Ella me contó sobre su relación con tu padre, cómo fue que naciste y cómo te llevaron a vivir con tu padre como heredero de la familia Granchester. Pero nunca mencionó que tu padre había enviado una carta. Pero seguro su gracia te informó o no, Pecas. Escupió el hombre, flexionando el cuerpo como dirigiendo su golpe verbal para darle más fuerte. No sé por qué me cuestionas como si hubieras sido infiel, Terry. Me reprochó ácidamente. Te estás comportando de lo más irracional. No es como si tu padre fuera a tomar control de tu vida de nuevo, Dios. ¿A qué le tienes miedo? Solo quiere entrevistarse contigo. ¿Podrías por lo menos considerar escuchar lo que tiene que decir? La que está siendo irracional aquí eres tú, Candy. Ya sabes tanto acerca de este asunto. Debo decirte que le he dado muchas vueltas a la idea y desde noviembre decidí, en contra de ella. Sabía que intentarías mediar como es tu costumbre. Pero desiste, Pecas. No le permitiré. No esta vez. No sobre esto está prohibido. ¿Prohibido? Sí. Bueno, considéreme mi cama prohibida para usted también, señor. No puedes hacerlo, Candy. Eres mi esposa. Gritó él, herido y enfurecido. Pero eso no significa que me tengo que estar a tu disposición si estoy enojada contigo. Respondió ella agriamente. ¿Así que esta es su última palabra? Preguntó él como dándole un ultimátum. Bien, señora Graham. Dos pueden jugar. Dormiré en mi camerino del teatro esta noche. Créeme, no será la primera vez que lo hago. Muy bien, adelante, señor. Pero si vas a esperarme ahí para que te ruegue a que regreses, estás muy equivocado. Ya veremos, madame. Ya veremos. Tras este último comentario, Ternas volteó y, tomando su abrigo, salió del departamento. Su esposa se quedó en la casa para enfrentar el amargo momento después de su primera pelea marital. Cuando la rabia se enciende, no hay lugar para la razón. El disgusto nubla nuestro juicio y el sentimiento de haber sido tratado sin justamente controlar nuestra mente. En casos como ese, el sabor amargo de la autodefensa corrompe la generosidad que el amor inspira en el corazón de las personas. Tras su discusión, Terras y Candy se abandonaron en su indignación y orgullo herido por una noche entera. Ambos pensaron una y otra vez en lo que se había dicho e igualmente concluyeron que el otro estaba equivocado. Y como parte ofendida, cada uno decidió que era deber del otro pedir perdón. Nada puede herir más a un hombre que ser expulsado del lecho conyugal. De igual manera, nada puede ofender más a una mujer que se espere de ella que permita la intimidad aún cuando hay ofensas pendientes. Que no han sido resueltas, de cierta manera ambos están en lo correcto al sentirse ofendidos, pero su juventud e inexperiencia no les permitían reconocer que habían fallado al hacer daño al otro. Así, todo el fin de semana, Candy resistió en su trinchera en casa. Sin saber una palabra de su marido, al principio solo estaba enojada con su obstinación, que evitaba que él aceptara que ella tenía razón. Después, resintió la manera en la que la había tratado. No podía creer que le estaba prohibiendo involucrarse en un aspecto de su vida. Aún así, esperaba compartir la cama. Después, se enojó más ante su silencio y ausencia. Solo para empezar a preocuparse por él unas horas después y finalmente, lo extrañó. Cuando llegó a ese punto, empezó a repasar lo sucedido durante su discusión. Y con gran horror, reconoció los puntos en los que había actuado imprudentemente. Darse cuenta de eso era aún más virulento que la rabia. Él siguió el mismo camino, no pudo reconocerse a sí mismo durante todo el fin de semana. En los últimos dos años, con frecuencia, había pasado la noche e incluso un fin de semana completo en el teatro, simplemente absorto en el trabajo estudiando a su personaje. Pero esta vez, su inquietud no le dio la paz mental necesaria para concentrarse en el estudio. Pasó largas horas como un león enjaulado dentro de su camerino, exasperado por su propia indignación y el afecto que la falta de nicotina ocasionaba en su cerebro, en su furia. No podía distinguir la naturaleza real de su rabia. Solo podía pensar en círculos, siempre regresando al mismo punto en el que ella se había rehusado a dormir con él. Su orgullo masculino estaba tan profundamente herido que por tres días estuvo ciego ante el motivo verdadero de su furia, su resentimiento contra su padre. No obstante, cuando llegó la mañana del 28 de enero, Terran se despertó sintiéndose tan miserable como en todos sus cumpleaños anteriores, incluso aún más, tomando en cuenta que había dormido cuatro noches en el sofá de su camerino. Como era miércoles malhumorado e inconforme, había ido al club campestre para montar y tomar una ducha antes del ensayo. Sin embargo, ni siquiera el ejercicio lo hizo sentir mejor, especialmente cuando algunos conocidos lo habían encontrado en los casilleros y lo felicitaron por su reciente matrimonio. A donde fuera que fuese, no se podía sacar a Candy de la cabeza. Repasó mentalmente los acontecimientos mientras picoteaba el desayuno y por primera vez en días, tal vez conmovido por su reciente necesidad de ella comenzó a ver su falta. No obstante, las presiones de su trabajo no le permitieron concentrarse en sus consideraciones la mayor parte del día, no fue sino hasta que el joven regresó al teatro vacío tras la cena, que el peso completo de su culpa cayó sobre sus hombros. ¿De repente? Recordó el momento en el que había gritado a Candy diciendo que consideraba el tema de su padre prohibido para ella, como en una pesadilla recordó la indignación y el daño en su rostro. Ella lo miró casi como hubiera ofeteado fuerte. Como pinchando ese recuerdo, Terren se levantó de su asiento tomando su saco y abrigo, y dejó el camerino con dirección a su departamento. Estaba listo para reconocer que había estado equivocado. Desafortunadamente, cuando llegó a casa, solo encontró a la señora Omalei que estaba por retirarse, ya que había terminado sus labores del día. La buena mujer le informó a su patrón que la señora de la casa estaba fuera y que hacía unos minutos había llamado para decir que no llegaría a cenar porque había decidido encontrarse con su esposo en el teatro. Como era de esperarse, esa noticia significó todo para Terrens. Decir que por poco estrangula al chofer del taxi para obligarlo a ir más rápido de regreso al teatro es quedarse corto. Cuando finalmente llegó, encontró su propio automóvil estacionado frente al lugar y a Roberto leyendo el periódico en silencio dentro de él, sospechando que su esposa y él necesitarían una larga plática antes de regresar a casa. Terrens le pidió al chofer que se retirara por el resto del día segundos después. Se encaminó al camerino con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Cuando abrió la puerta, sus ojos se inflamaron al ver la ligera figura de Candy envuelta en un vestido verde. Estaba parada a la mitad de la habitación, con el abrigo aún colgando en su brazo y sus ojos rodeados por ojeras, evidenciando su falta de sueño. Sin embargo, cuando él entró a la habitación, su cara se iluminó de nuevo. Perdóname, dijeron al unísono, justo antes de que él la tomara en brazos en un beso apasionado que supo a anhelo y arrepentimiento con labios hambrientos, su boca tomó posesión de la de ella una y otra vez, mientras se mezclaba el sabor de las saladas lágrimas. Candy que había planeado durante todo el día lo que le diría a Terren se olvidó por completo de cada palabra, mientras sus labios rozaban los de ella repetidamente con agresiva intensidad. Apenas esa mañana se había despertado de un sueño en el que él la besaba con igual ardor, pero en el sueño no había temblado como lo estaba haciendo ahora. Era como si la punzada de los largos años de separación hubieran crecido diez veces y necesitaras ser mitigada con el choque poderoso de sus cuerpos. Ambos actuaron impulsados por una compulsión nunca antes experimentada, consintiendo en silencio y moviéndose inconfundiblemente hacia el mismo objetivo. Ahí, de pie, uno frente a otro con el cuerpo de ella atrapado entre la pared y la alta figura de él con la ropa puesta en sus piernas temblorosas abriéndose para darle acceso, haciendo el amor de nuevo ardiente e inesperadamente en cada uno de sus movimientos. Vaciaban sus sentimientos de angustia y exorcizaban sus demonios una vez más, la carne consolando y curando el alma. Entendieron que estaban cruzando una línea en ese momento. Era mucho más que una entrega física, era un entendimiento mutuo de que sus voluntades habían sido conscientemente rotas por el bienestar de su unión. Finalmente, cuando la pasión cedió, dio lugar a la ternura mientras ambos permanecían acostados en el sofá, permitiendo que sus pulsos se regulizaran. Fui a casa a suplicar tu perdón. Fue lo primero que pudo decir él aún, inmerso en las deliciosas nubes de los momentos posteriores en su encuentro. Venía aquí a hacer lo mismo, admitió sonriendo mientras delineaba su suave, el contorno de su barbilla con su dedo índice. Pero no fue tu culpa. Sé que eras bien intencionada, la intención era la mejor. Mi amor, pero mis métodos de persuasión fueron más bien defectuosos. Aceptó Candy con una sonrisa triste. Si solo no hubiera actuado tan a la defensiva, podría haber visto razón en tus palabras. Candy lo miró atentamente tratando de procesar. Lo que acaba de decir su único objetivo esa noche había sido recuperar a su marido. Apenas parecía, podía creer que él estaba concediendo, que ella estaba... había estado en lo correcto. Sin embargo, en la soledad de las noches previas, Candy había aprendido a estar en lo correcto. No era tan importante como ser amada. Creo que prefiero dejar descansar este asunto de tu padre por ahora. Es mejor que lo resuelvas a tu manera. Y si te dijera que no quiero mantenerte al margen en este tema, que necesito tu ayuda porque difícilmente sé cómo abordarlo, entonces te diría que con gusto estaría ahí para ti. Pero si alguna otra ocasión no requieres de mi ayuda, por favor, hazme saber que necesitas manejar las cosas por ti mismo. Lo haré. ¿Crees que puedas aceptarlo? Si lo dices de una manera en que no me hagas sentir temerariamente fuera de tu vida, creo que puedo hacerlo, indicó ella. Terry, ¿cuándo te dije que el tema estaba prohibido, verdad? Adivinó él. Ella sintió en silencio con la cara acurrocada en su hombro. Sí. Pero no te sientas mal por eso, Terry. Me vengué de la peor manera posible. Yo también te herí, ¿no? Sabes que te necesito junto a mí, a mi lado, en mi cama, en mi cuerpo, cada noche. Todos esos últimos días he estado... He sido un completo miserable sin ti. El corazón de Candy se encogió ante su confesión. De pronto una punzada de arrepentimiento le llegó de nuevo. Y hoy era tu cumpleaños, dijo desilusionada. Quería que fuera diferente, que fuera un día para celebrar y estar felices juntos, si únicamente no hubiera sido tan estúpida diciendo que... Olvida lo que se dijo, amor. Le interrumpió besando su frente. Recordemos solo que podemos aprender de esta pelea sin sentido. Viéndola una abrumada tras un segundo de duda, decidió añadir... Además, este cumpleaños... No fue tan malo después de todo. Como la noche de Año Nuevo. Todo fue un desastre como la noche de Año Nuevo, dijo ella con un puchero. Por el contrario, querida. La pasada noche de Año Nuevo siempre estará grabada en mi mente, como la más gloriosa noche de mi vida, por ser la noche en la que te hice mía. Y esa noche precisamente me regalaste hacer realidad uno de mis sueños más antiguos. Ella frunció el ceño pidiendo una explicación. Él vaciló por un instante preguntándose si se había inclinado la conversación que ella no estuviera preparada para enfrentar ya. Pero entonces, decidiendo que ya habían avanzado suficiente en su sensualidad, habló libremente. Por muchos años acaricié la fantasía de hacerte el amor en esta habitación que es mi santuario. Te dije que había dormido en mi camerino antes y no estaba mintiendo. Cada vez que pensaba que no podía tolerar más mi vida, venía aquí a pasar la noche y, con este completo silencio, evocaba tu recuerdo y fantaseaba con tomarte, cuerpo y alma. En este momento algunas veces era dulce y profundo, otras intenso y ardiente como lo fue esta noche. Ciertamente tienes una imaginación muy peculiar, Terry. Dejo incapaz de contener su sonrojo ante su descarada confesión. Ni más ni menos que cualquier tipo allá afuera, querida. Río ante su comentario desde nuestra temprana juventud. La mayoría de nosotros los hombres pensamos en las chicas de esta manera. Candy parparió atónita. ¿Desde la juventud? ¿Pensaste en mí de esta manera en el colegio? Preguntó ella impactada. Oh, sí. Todo el tiempo, querida Pecas. Contestó él con una sonrisa más atrevida dibujada en su cara. Créeme, Candy. Mi amor por ti nunca fue platónico. Ella se quedó callada un momento, en parte consternada en la parte halagada. Este inesperado vistazo en la psique masculina representaba parteaguas en su entendimiento sobre los hombres. De repente, considerando sus experiencias previas en el amor físico, una pregunta impensable atravesó por su mente. Para su gran sorpresa, reunió el coraje para hacerla. ¿Qué otras fantasías de este tipo has tenido? Él difícilmente podía creer que ella estaba disfrutando, estaba mostrando interés en el tema. Pero agradeció la oportunidad para abrir otra puerta en su intimidad. ¿Podría escribir un libro sobre eso? ¿Honestamente quieres saber más? Preguntó con una decidida voz coqueta. Oh, bueno, tengo curiosidad. Admitió ella mordiéndose los labios. Eso es algo que haces tan descuidadamente, comentó señalando su boca. ¿Qué? Mordete los labios de esa manera. No tienes idea de lo que eso provoca en la mente de un hombre. Declaró insolentemente mientras sus dedos trazaban sus labios. Tal vez pudiéramos empezar con eso en mi exhausto recuerdo de mis divagaciones mentales sobre ti. Sí, pero debes protegerme, debes prometerme algo antes de que empecemos. ¿Por qué presiento que quieres algo a cambio de lo que me vas a revelar? Preguntó ella con una impertinencia que igualó el tono directo que él estaba usando. Claro, todo en esta vida tiene un precio, mi señora. Está bien. Di tu precio por tu vistazo a tus fantasías. Lo retó asidamente. Lo que la gente no se imagina, no había creído, no ha interpretado y no había razonado y ni siquiera aparece en este dictado, en este libro, en este escrito. De temporada de Narcissus, era que Candice White-Andre y Terrence Graham Cranchester iban a cumplir esas fantasías tan increíbles, tan espectaculares, tan magníficas. Una de esas fantasías era hacerlo de una manera tan irracional. Sencillamente quería entrar por la puerta trasera a Terrence Graham Cranchester y ella se lo iba a permitir insulando la gran forma inexplicable de cometer el acto. Iban a utilizar una vaselina muy fina. Así que Terrence Graham Cranchester quería entrar en Candice White por la parte trasera. Alrededor de una semana después, Richard Cranchester visitó finalmente a su hijo como había sido acordado días antes. Los granchis eran bien acordados reunirse en la casa de Terrence después de la cena. Para asegurarles privacidad, la servidumbre había sido excusada cuando el duque llegó. La misma señora Graham abrió la puerta para recibir a su suegro tras las cortesías habituales. Lo condujo a la biblioteca de Terrence donde lo esperaba. Una vez que dejó solos a los hombres, Candice corrió a la ventana del comedor y la abrió para ver la calle. Como lo había sospechado, el chofer y el secretario del duque habían quedado en el auto como en ocasión anterior. Esta vez, sin embargo, la temperatura estaba descendiendo y el sol había caído en el horizonte. Siguiendo su buen corazón, la joven bajo las escaleras cruzó la calle e invitó una taza de té a los hombres. Al principio, ambos se desconcertaron ante la invitación. Se miraron uno al otro con incredulidad durante unos segundos antes de que el secretario pudiera contestar. No creo que sea apropiada su señoría. Bueno, tal vez si nos presentamos primero las cosas fueran menos extrañas. ¿Podrían salir de auto, caballeros? Aún en sí, inseguros e impactados de que los llamara caballero, los dos hombres obedecieron a la joven. Bueno, Candy empezó teniendo su mano una vez que los tres estaban cara a cara. La mayoría de la gente cree que mi nombre es Candice Graham, pero para ustedes supongo que puedo presentarme con seguridad con mi nombre real, Candice White Granchester. Edward Perkins, su señoría, dijo el secretario sorprendido por el cálido apretón de las manos de joven. John Manuel, su señoría, dijo el chofer igualmente confundido por la situación. Candy un poco divertida con la formalidad de los dos hombres, decidió ignorar el modo en el que estaban dirigiendo hacia ella. Tras el primer apretón de manos, simplemente los guió hacia su departamento. Una vez ahí, nos invitó al comedor y les sirvió el té que les había prometido. Ser invitado por un miembro de la familia Granchester a tomar té en un lugar distinto a las invitaciones de los empleados era extraño para los dos hombres. Pero que dicho miembro de la familia se sentara con ellos para disfrutar juntos el té era casi el fin del mundo. Señor Perkins, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando? Con su gracia, preguntó Candy con naturalidad una vez sentada frente a ambos hombres como una forma de empezar la conversación. Perkins era un hombre de alrededor de unos cincuenta años, constitución fuerte y casi calvo. La miró con incredulidad. Los miembros de la familia nunca lo trataban de señor, apenas dirigiéndose a él como su simple apellido. Veinte años, señora, contestó él tímidamente, pensando que tal vez en Estados Unidos era normal que se tratara así a los miembros del servicio. Los americanos son una raza extraña, pensó. Eso es mucho tiempo, señor Perkins, y usted, señor Manuel Samuels, ¿cuánto tiempo ha estado en el trabajo? Continuó Candy. La charla. Veinticinco años, señora, dijo Samuels, quien debería estar por cumplir los cincuenta años y tenía unos expresivos ojos oscuros. Así que supongo que ambos conocieron a mi marido cuando era un niño. ¿Era travieso? ¿El marqués? Preguntó Perkins sintiéndose menos incómodo, a medida que el té calentaba su cuerpo que había estado prácticamente congelándose escaleras abajo. Bueno, señora, no lo veía muy seguido, porque él estaba ya en el colegio cuando entré al servicio de su majestad, pero las pocas veces que pude convivir con él, lo recuerdo como un niño muy callado. Candy estaba sorprendida por el título dado a Terrance, pero lo hizo a un lado recordándose comentarios después con su marido. Seguramente usted recuerda más sobre él, señor Samuels, preguntó al chofer. Oh sí, su alteza me contrató el año en que regresó a Inglaterra tras la muerte de su padre. Recuerdo que su señoría era como cualquier niño cuando era pequeño, señora. Después se volvió taciturno, se puede decir. Debe de haber sido el efecto de la estricta escuela en la que estudiaba, supongo. Interesante, contestó Candy guiando la conversación mientras el duque y su hijo hablaban en la biblioteca. Cuando el duque de N. entró en la habitación donde Terrance lo recibió, tuvo un fuerte deseo de abrazar a su hijo. Sin embargo, al ser un gran chester, mantuvo sus impulsos bajo control y su orgullo en lo más alto. Pensó que las confesiones que iba a hacer esa noche eran lo bastante humillantes para añadir sentimentalismos innecesarios a la entrevista. Además, muy probablemente Terrance no permitiría un despliegue inesperado de afecto, así que solamente asintió con la cabeza como una manera de saludar. Ha pasado mucho tiempo. Su gracia, dijo Terrance. Volteando a verlo desde la ventana frente al cual estaba parado. Así es, Terrance, dijo su alteza con una voz que era solo una vibración en menores que la de su hijo, pero muy similar en color y textura. Cusa sentarse, ofreció Terrance caminando hacia la estancia de la biblioteca. Los hombres se sentaron uno frente al otro y aun cuando Terrance le ofreció té a su padre, el duque declinó diciendo que acababa de cenar. Antes de decir cualquier otra cosa, Terrance, quiero agradecer tu disposición para tener esta conversación. El joven con el codo recargado en el reposabazo del sillón y los dos dedos en su cien derecha observó a su padre con reserva. No soy yo quien debe recibir su agradecimiento, dijo fríamente el joven. Debe agradecerle a mi esposa, ya que hizo todo lo que estaba en su poder para que tuviéramos esta plática. Tu elección de esposa fue afortunada, admitió el duque, y su cara tenía la misma expresión ilegible que la de su hijo. Lo es, señor, pero seguramente ha venido hasta Estados Unidos solo para felicitarme por mi boda. Estás en lo cierto. Mis motivos son más serios. ¿Puedo preguntar sobre ellos? Invitó Terrance, con un ligero movimiento de ceja a izquierda. Ha pasado algún tiempo ya desde que me di la oportunidad de repasar algunas de las decisiones más importantes que he tomado en la vida, comenzó el duque, e hizo una breve pausa, tal vez buscando las palabras más apropiadas. Como resultado de esta valoración, encontré algunas cosas que lamento decididamente. ¿Cómo? Preguntó Terrance, y su padre notó un desafío discreto en su tono. Como aquellas relacionadas con tu madre y mi esposa y tú, Terrance. Esa vez Terrance no pudo reprimir que se le escapaba un indicio de risa burlona mientras cambiaba de posición en la silla. Una historia más bien vulgar, puedo decir. Un hombre, dos mujeres, un hijo bastardo. Fue el comentario ácido de Terrance. Dos mujeres, un camino, un hijo bastardo. En otros tiempos, Richard Granchiser se hubiera ofendido por las palabras impertinentes de Terrance, pero ahora sabía que la voluntad de su hijo para hablar no implicaba que fuera a ser receptivo, así que estaba preparado para una conversación que por momentos iba a ser desagradable. Tristemente tiene razón, aceptó el duque. Un gran número de hombres comparten conmigo el mismo deshonor. Ante esta última frase, los ojos de Terrance se encendieron en fuego azul. —Honestamente, señor, si cruzó el Atlántico solo para decirme cuánto deshonor trajo mi existencia a su vida, hijo, por lo menos hazme el favor de escuchar lo que tengo que decir antes de que empieces a cambiar el sentido de mis palabras. Lo interrumpió, su majestad, tratando de calmar la reticencia de su hijo. No quise decir que de considerar una causa de vergüenza es más bien lo contrario. Terrance recordó algo que Candy dijo sobre su tendencia a interpretar las palabras de las otras personas del peor modo posible. Con ese recuerdo en mente, los hombros del joven se relajaron. —¿Está bien? —dijo el joven en un tono más calmado, siendo su forma de invitar a su padre a continuar hablando. —Terrance, quiero ser honesto contigo acerca de mis sentimientos en todo este asunto personal. Así que primero que nada debo admitir que no me siento orgulloso de la manera en que me maneje. Mi relación con tu madre por largos años decidí estar enojado con ella, cuando la verdadera ofensa había venido de mi parte. Culpar a otros es ciertamente más difícil. Fue la respuesta de Terrance, pero esta vez, su voz no era afilada ni acusatora. De hecho, había algo de melancolía en su tono. Los detalles de su pelea reciente con su esposa aún estaban frescos en su memoria. —Tienes razón, hijo, es más fácil, pero al final solo lleva a mayor decepción y dolor a enfrentar. La verdad hubiera sido mucho más fácil y menos doloroso. —¿Sobre qué verdad hablas, señor? —Hablo sobre mis sentimientos por Eleanor, le explicó Richard Granchester, su voz cambiando ligeramente al mencionar a la madre de Terrance. Esos sentimientos que equivocadamente consideré como un enamoramiento pasajero cuando la conocí por primera vez. Fallé al tratar de entender mi propio corazón y cómo el joven fanfarrona e imprudente que era. Siempre pensé que podía terminar la relación cuando fuera necesario, pero no tomé en cuenta enamorarme de ella y que se quedara embarazada. —Cuando me enteré de que estaba esperando un hijo, mi hijo, mi alegría fue inmensa, pero también mi angustia. —¿Dijo alegría? —Pesó Terrance, impactado por la elección de palabra de su padre. Incapaz de leer la reacción de su hijo bajo la máscara de Terrance que estaba usando el duque, continuó su relato. De repente me sentí deseando que ambos, Eleanor y el niño, pudieran estar bajo mi protección, ligados a mí por el resto de mi vida, pero estaba cegado por mi rango y crianza. El matrimonio era impensable cuando mi padre me propuso hacer un trato con Beatriz para que ese niño pudiera ser mi heredero. Mi heredero legítimo, si era un niño agradecí la posibilidad, claro que eso, sacaba a Eleanor del cuadro. Pero estúpido y joven como era, quise creer que se podía encontrar una solución con la que pudiera ganar todo y no perder nada. —Eso es difícil que suceda cuando grandes cosas están en juego, señor —intervino Terrance, aún capaz de seguir la conversación a pesar de los sentimientos violentos que las palabras de su padre estaban despertando en él. —Lo sé ahora, Terrance, pero en ese entonces pensé que podría convencer a Eleanor para cumplir con el trato y seguir siendo mi amante al mismo tiempo. —¿Y a eso le llama honor? —retó Terrance a su padre, enfurecido ante la mención de su madre en esos términos. —Parece que la única que sabía que significaba la palabra honor en toda la historia era tu madre, Terrance. Te entregó convencida de que era lo mejor para ti, pero no consistió en estar bajo la sombra de Beatrix. Por el resto de su vida, ahora al ser mayor, comprendo la grandeza de su decisión, pero en ese tiempo estaba furioso con ella. Cuando me expulso de su cama y de su vida porque no acepté divorciarme de Beatriz, creí que moriría, pero no lo hice en su lugar. Me volví más amargo y resentido con ella. Ahora sé que mi reacción defensiva ante el dolor que sentí por ella, por perderla, pensé que mi amor se había convertido en odio. Aún así, la verdad es que continuaba amándola. Claro, y que con un amor egoísta y destructivo. Terrance estaba estupefacto ante la franqueza de su padre. Aún así, difícilmente entendía por qué lo había escogido a él para revelarle estas cosas. —¿No cree que yo no soy la persona correcta para hacer todas estas confesiones, señor? —preguntó el joven. —Me ha costado mucho valor y voluntad decirte todo esto, Terrance. —Es embarazoso para un padre confesar este tipo de cosas a su hijo, pero ahora estoy convencido de que es la única manera en la que puedo explicar claramente cómo acte contigo. Quiero que sepas que deseé al hijo de Eleanor con todo mi corazón e incluso si hubiera sido una niña hubiera hecho mi mejor esfuerzo para protegerla. Pero cuando naciste tú y me di cuenta de que podía mantenerte a mi lado como mi heredero legítimo, fue sin duda el momento más feliz de mi vida. Terrance necesitó todas sus habilidades histriónicas para permanecer calmado ante esta última confesión. El joven apenas podía creer que en verdad estaba escuchando a su padre decir que su nacimiento era un recuerdo más querido. Una vez más el duque no podía adivinar el tremendo afecto de sus palabras tenían en el corazón de su hijo, así que simplemente continuó hablando. Desafortunadamente, por mucho que mi corazón se disparara con tan solo verte, cuando finalmente regresé a Inglaterra para convertirme en el duque de N, recuerdo de Eleanor era como un clavo ardiente en mi pecho. Cada vez que te veía, el dolor del rechazo de Eleanor me punzaba más, más. Me punzaba una vez más. Lo que era peor al crecer, te parecías más a ella cada vez que veía tus ojos, eran los ojos de Eleanor los que veía. Algunas veces pensaba que no podía soportarlo más. Y en mi debilidad temí que temería tomando el primer barco en Estados Unidos y arrojarme a esos pies de Eleanor. Sin embargo, nuestro último intento por reconciliarnos me había dejado claro que nada le haría sentir satisfecha salvo mi divorcio de Beatrix. A cambio, ella estaba dispuesta a retirarse de la actuación y dedicarse por completo a ti y a mí. Era muy tentador, temí que, si nos reconciliábamos finalmente y cumpliría con sus exigencias, eso hubiera sido el escándalo definitivo para la casa de Nene. Pero soy yo un gran Chester. Y mi estúpido sentido del honor nunca me permitió cumplir mis deseos. ¿Cuántas veces sentí lo mismo durante los interminables años que viví con Susana? Preguntó Terrence. Por esa razón, continuó el duque, cuando Beatrix sugirió enviarte a un internado creí que era la mejor solución posible. Cuando su embarazo me di cuenta que cada vez me volvía más hostil hacia ti. Y yo tenía mucho miedo de que tu presencia erosionara fácilmente mi resolución de resistirme a mis sentimientos por Eleanor. Así que en mi estupidez pensé que esa solución era la única que podía salvar al desastre de mi nombre y tus prospectos futuros. ¿Alguna vez pensó que hubiera preferido tener a mis dos padres a mi lado que a un asiento en la cámara de los lores? Le reprochó Terrence incapaz de mantenerse impertumbable. ¿Alguna vez pensó que hubiera preferido tener a mis dos padres a mi lado que a un asiento en la cámara de los lores? No, en ese entonces Terrence estaba cegado por mis prejuicios, y le permití amargar mi alma durante muchos años, cuando recurriste a mí pidiéndome que salvara a tu amiga de que la expulsaran del San Pablo, vi en tus ojos que estabas embrujado por ella. Tras todo el dolor que había pasado por mantener tu nombre limpio, creí equivocadamente que era mi deber salvarte. La Cámara de los Lores, o simplemente los Lores, es la Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido. Está compuesta por los padres de Inglaterra y las autoridades eclesiásticas. De hundirse en un escándalo, si la salvaba ella, continuaba en el colegio contigo y su lazo solo se volvería más fuerte. Pero si le hubiera hecho su gracia, yo le hubiera perdonado todo lo que había sucedido antes, me hubiera regalado un año más para estar con ella. No sabe lo que hubiera significado para mí. Al escucharte a Ernst hablar con apertura por primera vez, en la conversación ante la mención de su esposa del duque, entendió aún más la profundidad del lazo en el corazón de su hijo. Créeme, hijo. Cuando vi a tu esposa la semana pasada, me di cuenta de que ella era la misma chica. Comprendí la importancia de tu petición ese día. Desafortunadamente, mi entendimiento llega doce años después. Ambos hombres hicieron una pausa. El tremendo peso de las cosas dichas flotaba en el aire. Candice me dijo que no era la primera vez que se conocían. Continuó la conversación, Terrence, tras algunos segundos de pesado silencio. Es correcto, estás en deuda con esa chica por libertad que disfrutaste para iniciar tu carrera. Debes recordar que aún eras menor de edad. Estoy en deuda con ella. De más de una manera, señor. Yo también estoy con... Yo también. Contestó el duque. Esa era la primera vez que coincidían en algo durante su difícil conversación. Terrence, te he dicho todo esto porque finalmente he entendido que mi error más grande fue mi incapacidad de separar mis sentimientos por tu madre de mi relación contigo. Dejé que mi orgullo herido me controlara y olvidé cómo ser un padre contigo. Cierto evento ocurrido el año pasado me hizo comprenderlo. ¿Se puede explicar mejor? Preguntó Terrence, genuinamente intrigado. Fui a verte actuar en Londres la primavera pasada. Esta vez, tomó a Terrence por sorpresa nunca en su vida hubiera soñado que su padre se hubiera relajado y rebajado al punto de asistir a una de sus actuaciones. Tan seguro estaba de su elección de profesión, era como una injuria para el orgullo aristocrático de su padre. Me sorprende, señor, contestó el joven con una expresión vacía en su cara. Me sorprende, señor. Cuando actuaste por primera vez en Inglaterra hacia varios años, me negué totalmente al verte. Admitió su padre bajando la vista, como avergonzado. Pero esa segunda vez, la edad me había suavizado, creo. Reconocí que quería ver a mi hijo, aunque fuera solo sobre el escenario, cuando apareciste en escena. De repente me di cuenta que de lejos de sentirme avergonzado por tu carrera, me sentí orgulloso de tu evidente talento. Debes saber que tu trabajo supera incluso al de tu madre. Pero no hay, no hay, no hay. Pero ya no hay.